El mejor jugador de la 22-23 por cada letra del abecedario, Mbappé o Messi, una locura lo de la S. Gambeter es como acaba de terminar la temporada en las ligas top de Europa, hicimos un repaso de los mejores de esta temporada representados por cada letra del abecedario. Comencemos. A. Araujo. El uruguayo completó un temporadón con el Barça comandando la defensa menos goleada de toda Europa. B. Bellingham. Uno de los mejores jugadores jóvenes de todo el mundo, si se lo lleva el Madrid sería una locura. C. Courtois. Arquero top que hizo atajadas cruciales para los merengues esta temporada. D. De Bruyne. Temporadón con el City de Guardiola y a nada de conseguir un histórico triplete. E. Eduardo Camavinga. Demostró que tanto como mediocampista como lateral es uno de los mejores jugadores de toda Europa. F. Frimponk. Una de las estrellas de la Bundesliga y crucial en este Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. G. Garnacho. El argentino la rompió en su primera temporada con el United. Vaya joyita que tienen los Red Devils. H. Haaland. Nada que decir, la temporada del noruego fue bestial. Y. Iván Rakitic. Con 35 años fue crucial para que el Sevilla llegara a otra final de Europa League. J. Julián Álvarez. Mundial, Premier y a punto de ganar dos títulos más. Nada mal para hacer su primer año en Europa. K. Ivica Cavarazquiela. El trabalenguas del gol guió a los napolitanos a conseguir su primer escudeto desde Diego Armando Maradona. L. Lionel Messi. Lionel Messi por fin logró lo que siempre había soñado. Ganar un mundial con Argentina. Simplemente completó el fútbol. M. Mbappé. Entre todas las polémicas, Mbappé sigue demostrando con su enorme talento que es el presente y futuro en el fútbol. N. Neymar. Cerramos el tridente del PSG. Esta temporada, Ney demostró que cuando está en la cancha sigue siendo uno de los mejores jugadores de todo el mundo. O. Ozymen. Junto a Cavara, los héroes del Napoli campeón, uno de los delanteros más letales de toda Europa. P. Pedri. El español sigue confirmándose como uno de los jugadores claves del Barcelona de cara al futuro, importantísimo para el título de Liga. Q. Quiñones. No podía faltar la representación de la Liga MX y el colombiano la rompió con el Atlas. Además, no hay muchos jugadores con Q, la verdad. Si tienen uno, pónganlo en los comentarios. R. Robert Lewandowski. Primera temporada y Pichiche en España sigue haciéndose más grande la leyenda del letal delantero polaco. S. Silva. Qué jugadorazo el portugués. Como interior o como extremo, es uno de los mejores jugadores de todo el mundo. T. Ter Stegen. El portero alemán terminó la temporada como el menos goleado de las cinco grandes ligas europeas. Un temporadón del alemán. U. Ugarte. El uruguayo la rompió con el Sporting y es uno de los jugadores más codiciados de cara al siguiente mercado de fichajes. V. Vinicius. Pocos jugadores en el mundo son tan determinantes como el brasileño. Su regata y su instinto goleador lo vuelven un jugador imparable. W. Walker. Un tren en defensa. Su velocidad y contundencia lo vuelven uno de los defensas más temidos por extremos rivales. W. X. Chaka. Uno de los líderes de este joven Arsenal que emocionó a sus aficionados hasta el final. W. Yacine Bono. El marroquí es un muro bajo los tres palos. Crucial para esta exitosa aventura europea del Sevilla y con marruecos. W. Z. Subimendi. Una de las más grandes promesas de la liga española y que seguramente ya pronto veremos dar el salto aún grande de Europa.